Esta mañana, dos hombres fueron ejecutados a balazos cuando se encontraban transitando a bordo de un vehículo Audi sobre las calles de la colonia Cerradas de Cumbres en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con los informes, esta doble ejecución se registró alrededor de las 10-15 horas en la calle Beresti Cerradas-Aló, de la colonia antes mencionada. Vecinos de este sector mencionaron que los aoroxisos se desplazaban en un vehículo marca Audi TT RS color rojo con placas del estado de Morelos cuando de repente pasaron los agresores en dos vehículos y comenzaron a dispararles. Tras esta agresión, se comunicó de lo sucedido al sistema de emergencias y arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía de Monterrey, así como Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a los dos hombres y determinaron que ya no presentaban signos vitales. Por ahora, se desconoce la identidad de los dos aoroxisos, ya que aún no han sido identificados, pero se estableció que uno de ellos tiene una edad de aproximadamente 35 años, de complexión media y vestía con una playera negra, shorts de mezclilla y tenis. Su acompañante tenía una edad de 30 años y presentaba un tatuaje de un círculo alrededor del brazo. Las autoridades establecieron que esta agresión se trató de un ataque directo, pues el parabrisas presentaban en el lado del conductor casi 30 impactos por proyectil de arma de fuego y seis más en el área del copiloto. Pese a que las autoridades no han proporcionado mayores datos de las víctimas, de forma extraoficial se mencionó que uno de los aoroxisos sería un presunto jefe de plaza, quien cuenta con una vivienda en esta colonia. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada. Por su parte, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Policía de Monterrey y Fiscalía de Justicia ya se encuentran trabajando en el lugar y han solicitado las videograbaciones, tanto de viviendas cercanas como de la caseta de vigilancia, para tratar de ubicar a los posibles responsables. Gerardo Palacios, secretario de Seguridad, señaló que Nuevo León está rodeado de estados en los que operan diversas organizaciones criminales, como el del Golfo, la Nueva Generación y el Cártel del Noreste, los cuales intentan ingresar a la entidad, generando estos hechos delictivos. Asimismo, Palacios Pámanes informó que durante este semestre se han realizado detenciones importantes de objetivos prioritarios para fuerza civil y algunos de los considerados principales generadores de violencia.